Las rutinas de entrenamiento de los jóvenes atletas de Pérez Celedón están a cargo de Gerardo Gamboa. La meta es preparar a los chicos para competir en esta disciplina y lograr con éxito buenos resultados. Los deportistas tienen un ingrediente muy importante en sus vidas y es el entusiasmo por este deporte. Ellos no fallan en su cita con el entrenador para prepararse para eventos mayores. En este momento estamos entrenando para Juegos Nacionales, Campeonato Nacional. Todos estos muchachos que ustedes van a ver ahorita por acá están haciendo salto largo. Tenemos aquí a los infantiles. Los infantiles son los que hacen todas las pruebas combinadas, que son ectatlón, que tienen que hacer salto largo, salto alto, vallas, pistas, lanzamientos. Gamboa espera que todos clasifiquen y vayan a por los primeros lugares de la disciplina y les recuerda cada día lo que deben luchar. Esto es para Juegos Nacionales, esa es la idea. Ya tenemos inscritos 46 muchachos para Juegos Nacionales. Precisamente Gerardo Gamboa Mata, entrenador de esta disciplina en el Cantón, señaló que otra vez el atletismo se destaca y lo seguirá haciendo, ya que hay todo un proceso, un grupo muy motivado y fuerte para Juegos Deportivos Nacionales. Nada más llegar acá, el comité cantonal los paga a los entrenadores que estamos acá. Nosotros no cobramos nada. El comité es el que ayuda con todo esto. Aquí puede llegar el que quiera llegar a practicar atletismo. Que no se vayan a ver videos y cosas que es lo que hacen ahora todos los niños. Mejor vengas a hacer deporte que van a lograr muchas cosas buenas. Porque ya nosotros lo hemos comprobado con gente que tenemos de hace 30 años para acá más o menos. Muchachos que llegan y le agradecen a uno que por uno ellos son profesionales en este momento.